El médico consultor del Gran Teatro del Liceo, Pedro Claros, diagnosticó hoy a Serrat una disfonía por laringitis aguda, por lo que le ha prescrito un reposo vocal absoluto durante las próximas dos semanas, tras lo cual volverá a ser evaluado clínicamente. Según estas fuentes, se espera que el músico Rétom la gira Mediterráneo da capo el próximo 8 de septiembre en Palma de Mallorca y, a partir de ahí, continuará con el calendario de conciertos previstos para septiembre. En octubre, el cantante comenzará la parte latinoamericana de su gira, que comenzará el día 10 en Salta, Argentina, y que incluye nueve citas en Buenos Aires, de las que siete ella tiene las entradas agotadas. Tras Argentina, actuará en Chile, para un total de 23 conciertos en estos dos países, el último será el 6 de diciembre en Santiago, para cerrar la gira en Barcelona, con dos actuaciones los días 18 y 19 de ese mes.